Hola niños y niñas de Secto Básico, espero que estén bien en casa junto a sus familiares. El día de hoy les voy a explicar en qué consiste su próxima guía, la cual tendrán que desarrollar en casa. El tema en el cual tenemos que identificar las notas musicales se llama Ojos Azules. Esta canción ya es un huayno andino peruano, del folclor peruano. Es como si fuese la cueca chilena, para ellos el huayno es como música tradicional peruana. Lo que tenemos que hacer a continuación es identificar cuál es la nota musical que aparece acá y escribirla bajito. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Yo acá arriba adjunté todas las notas en el pentagrama, desde sí hasta el sí agudo. Sí grave y el sí agudo. Bueno, para comenzar, el pentagrama tiene cinco líneas, que serían líneas 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene cuatro espacios. Los espacios son los que están dentro de dos líneas o de cada línea. Primer espacio, segundo espacio, tercero y cuarto espacio. Entonces, ¿de qué manera vamos a identificar las notas musicales? Como dice en las instrucciones. Identifica cada nota de la obra escribiéndola debajo del pentagrama. Acá vamos a hacer lo siguiente. La primera nota, si se fijan bien, está en la tercera línea. Primera línea, segunda, tercera línea. Entonces, vamos acá arriba y tenemos que contar. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Y avanzamos hasta llegar justo a la pelotita que esté al medio. Que sería la nota sí. Volvemos abajo y escribimos. Abajito donde sale la E con la M, escribimos sí. Si se fijan, la B al lado es la misma. Entonces, escribimos sí y sí. La tercera también es la misma. Entonces, escribiríamos sí, disculpen, sí, sí, sí. Y acá hay una diferencia. Aparece una nota musical que está en la cuarta línea. Entonces, volvemos acá arriba y contamos. Primera, segunda, tercera, cuarta línea. Justo en la nota re. Repito, primera línea, segunda, tercera, cuarta línea, la nota re. Entonces, bajito, pongo la nota re. Ustedes tienen que hacer lo mismo en esta canción del güeyno Ojos Azules. Acá aparece una nota que está en la tercera línea, la cual ya vimos acá. Entonces, esta misma nota que está acá, ustedes tienen que ponerla aquí abajito de la que aparece. No al lado, no al lado de esta nota, sino que acá abajito. Ponen sí, 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 re, y acá ustedes siguen solitos. De la manera que vimos anteriormente. O sea, un ejemplo, si le aparece una nota que está en el segundo espacio, contamos primer espacio, segundo espacio, y tenemos que ir hasta donde aparezca la figurita que esté justo en el segundo espacio. ¿Cuál sería la? Se aparece una nota que está abajo de la primera línea. Primera línea, ¿cuál sería la que está abajito? Re. Un ejemplo. Se aparece una nota que estuviese arriba de la quinta línea. Quinta línea tendría siendo, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la que está arribita, vendría siendo. Así, chicos, no tendrían ningún problema con el trabajo. Ya, si es que tienen alguna duda, le escriben al profesor o profesora jefe para que cualquier inquietud que tengan me la hagan llegar a mí y así yo puedo responderle sin ningún problema. ¿Ok? Escriben su nombre, el curso ya está listo porque este trabajo es para su curso, y ya estaría. Esto es lo más importante, chicos. Ya, esto se puede decir, es como la parte más importante porque acá está todo el trabajo listo. Solamente tienen que ir comparando nota con nota. Espero que estén bien y también espero verlos pronto. Cuídense y hasta pronto. Chau, chau.